Ni hostias, aquí funcionas o no funcionas, la vida es así. Agresiva y despiadada, especialmente cuando compites por un cargo directivo en una gran empresa. Estos cuatro candidatos están en la prueba final del que podría ser, al menos eso creen ellos, el trabajo de su vida. El carácter de las pruebas que tienen que atravesar estos personajes pueden ser tener un punto de surrealista, pero con un fin muy realista y muy claro. Medir el nivel de capacidad de liderazgo, de sentido del ridículo. Empatía. El conocido como método Gronholt, el que averigua hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar. Está el candidato agresivo, el ingenuo o la mujer que tiene que demostrar, pero sobre todo están las pruebas absurdas. Pruebas del tipo de sube a la mesa y haz una oda a la empresa, ¿no? Eso es real. Hasta dónde tenemos que competir. El famoso método pasó a la gran pantalla después de haber triunfado en el año 2004 sobre las tablas. Tan Sin Tausen vuelve a dirigir la obra 16 años después. Una versión nos cuenta actualizada y que recupera el humor y la atmósfera claustrofóbica de la anterior. Momentos de tensión, de peleas, de... Así, de repente, dos contra uno, uno contra tres. Y también de denuncia a la ambición de los candidatos, a la falta de escrúpulos de las empresas y al propio método. Y una pregunta. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Por un buen puesto. Te pudiera poner en la calle de verdad, por infeliz. Te aseguro que me va...